Ocho han sido los hombres que pudieron conquistar a la chaparrita de oro Adamari López. Sin embargo, a pesar de que nuestra chaparrita está chula de pies a cabeza, los galanes que ha tenido no han sido muy, como le podemos decir, atractivos. Ahí te va la lista. El primero que enamoró a Adamari López fue el actor puertorriqueño Jorge Castro. La chaparra tenía apenas 20 años de edad cuando lo conoció en el rodaje de la telenovela Aventurera y en una escena les tocaba darse un beso, pero lo más gracioso es que Adamari aún no sabía la técnica para dar un beso de ficción y terminó besuqueándose al actor que hasta lo enamoró. Su relación duró solo dos años, pero vaya que fueron una de las parejas más conocidas del espectáculo y para ser honestos, Jorge Castro no lucía tan mal en su juventud, pero hay más guapos en esta lista. En el puesto número dos se encuentra nuestro querido Marco Antonio Regil. El presentador iluminó los ojitos verdes de la puertorriqueña cuando fueron compañeros en el programa Un Buen Día, pero al parecer la relación no salió tan bien, pues de acuerdo al portal Mamás Latinas, Adamari confesó que el conductor era muy celoso y que cada vez que veía a Adamari besar a otras celebridades en las telenovelas, se ponía como loco. ¡Qué tóxico nos salió el mexicano! Pero bueno, califiquemos la guapura de este galán. Al parecer no es tan aclamado por el público por su físico, pero sí por su personalidad, pues muchos dicen que es muy carismático y un ser humano muy amoroso. ¡Oh! Aquí aplicamos el que no importa el físico, sino los sentimientos. Mauricio Islas fue el tercer novio de la güera y ¿qué crees? ¡Que casi llegan al altar! Aunque Adamari y Mauricio trataron de que la relación no terminara, el trabajo terminó por separarlos, pues su vocación los obligaba a viajar y por lo tanto pasaban mucho tiempo separados. Pero el destino los volvió a juntar 20 años después. Islas visitó el foro de Un Nuevo Día y a pesar de que la boricua lo tuvo que entrevistar, no hubo ni un solo comportamiento que evidenciara la existencia de algún sentimiento entre ellos. ¡Qué fuerte! Pues el actor sí que estaba guapote y sus miles de seguidoras se lo hacen saber cada rato. El galán número 4 fue otro puertorriqueño, Ángel Viera, con quien no tuvo una relación larga con la actriz de amigas y rivales, pero sí se quedó con una muy buena amistad. Bueno, pues Ángel no estaba tan mal. Lástima que no triunfó con la boricua. ¡Thank you, next! Ahora sí, llegó el que pareciera ser el guapo de guapos, el galán de galanes, pero ¿quién terminó destrozando el corazón de nuestra chaparrita? En el puesto número 5 está nada más y nada menos que Luis Fonsi. De él ya todo se sabe, pero no podemos negar que a pesar de su edad, sigue derritiendo el corazón de muchas con sus pasos sensuales y su atractivo físico. Sin embargo, no salió todo un patán cuando engañó a la ojiverde. Lástima por Adami, pero eso sigue sin quitarle lo guapo. ¡Qué coraje! Como dicen, un clavo saca otro clavo. En el puesto número 6 está el escritor colombiano Andrés López, con quien tuvo una relación fugaz, pero ¿qué ayudaría a Adami a salir un poco de la tristeza del divorcio con Fonsi? De acuerdo a mamás latinas, Andrés nunca contó con la aprobación del papá de la chaparra, así que lo mandó patitas a la calle. El último y más reciente exnovio de la presentadora es Toni Costa, con quien logró convertirse en madre. Y pues, ¿qué decimos? El bailarín está hecho un papucho. Y las redes sociales están de testigo, pues el español se carga un cuerpazo. Y cómo no, si se la pasa haciendo ejercicio y bailando por todos lados. Este sí que está muy guapote. Vaya que Adami López tiene buen gusto. Esperemos que su próxima pareja supere a todos sus exnovios, o al menos que nos salga tan patán. Y tú, ¿quién crees que haya sido el novio más guapo de Adami López? ¿Crees que faltó alguien en la lista? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.